Con una bella mirada, hombre de barba cerrada Con un acento de orden, así le habla sobrevada Caballero de buena amigo, al reto ventra se ama Como si fueran los chavos, así los tiene su raza Siempre los mero cargados, de su vida o de bajada Se calienta mucho el sol, se muevan con todo y cargar Por eso el jefe de la tribu, lo tiene bien merecido Números para las vueltas, la mano para el amigo Caricias para las damas, malas para los enemigos Odio de dos en la mafia, bajadores y bandidos A madrinas del gobierno, a los malagradecidos Por donde pasa el mochomo, queda bien limpio el camino Se aproxima un treinta y dos, junto con un treinta y seis El siete le dice al veinte, quiero que se ponga al cien Yo espero en la veintisiete, empezando a amanecer Para playas el guerrero, para tequilas Jalisco Vamos, que eres Goliacán, ven con el badera guato Vamos, fuera amigo, un abrazo, ahí nos miramos al rato Ok, pues ahí quedó este corridito